Te presentamos esta increíble Volkswagen Passat Highline Tip Plus modelo 2017 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de 5 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, CD, Bluetooth, auxiliar y USB, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este Passat por el precio de $428,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Seminuevos, entra y suscríbete. Y ya lo sabes, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One.